Duerme soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor A ver ustedes solitos Y con las manos arriba Van a cantar todos ustedes solos Y que se oiga esta Monterrey Para que vean como cantan acá Duerme Duerme soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor ¡Vámonos! La vida, la vida, la vida, la vida que yo diga Y cada repente que te sienta para la propia vida Tan simple, tan fuerte, tan claramente fuerte Tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Tan fuerte, tan separación de la muerte Pero te surto tu parte de este estudio Cada año, segundo, segundo No hay tan profundo dormir soñando Que la respuesta es la cosa es la cronía ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!